Hoy, en los torneos de México. Esa es la parte que más me gusta. Me hace sentir que me hiciste el último paletín. ¡Muy bien, mucha verdad! ¡Muy buena campeona! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya se cansó! ¡Dale, dale, dale! Tercer Torneo Internacional, La Pesca 2015 Amigos, estamos ya iniciando la pesca de lo que es la categoría de playa, que es la categoría más importante. Tomás, 147 inscritos en esta categoría, más alrededor de 60, 70 cañas adicionales. ¿Qué opinas? Estamos muy contentos, Pedro. Estamos muy contentos. Hemos estado recorriendo la playa, junto a algunos lados, con ustedes, con su equipo. Pero hemos estado viendo los pescadores que están. Estamos muy contentos. Hubo una excelente respuesta a este torneo de hoteleros. A este torneo que se llama Truchas y Curvinas. Nos ha dado muy buen resultado. Hay muchas, muchas familias en la playa. Ya empiezan a presentarse los registros. Hay una curvina de 1,8 kg que va lidereando el torneo. Y la verdad es que el mar está cooperando precioso. Vean ustedes nada más qué hermosura. Playa limpia, agua transparente. Y el animalero que anda suelto. Muchos registros, muchos registros. Muchas curvinas. No de gran peso, pero excelente cantidad de pesca. Aquí y allá en las truchas igual. Mucha pesca. Regresamos. Gracias. ¡Esta era la que esperábamos! ¡Sí! ¡Oh Dios, Chris! ¡Oh Dios, Chris! ¡Oh Dios, Chris! ¡Oh Dios! Aguanta, aguanta. Aguanta. Vámonos a ver un poco de la acción de los pescadores de embarcación. Esa categoría que vieron ustedes, cómo salían a pescar. Bueno, vámonos con ellos porque hay una cantidad de truchas impresionantes. Según cartas, hubo una trucha de más de 2,5 kg por ahí. Aunque es peso acumulado, la trucha, la golona, anda en 2,5 kg. Y ya no ustedes nada más a la familia aquella, ya se metieron hasta la segunda playa y andan pescando. Regresamos. Gracias. Aquí tenemos al equipo de Joel Arellano ya con algunas truchas a bordo. ¿Cómo les ha ido? Bien, perfectamente bien. Desde que llegamos está picando el pescadito. Muy bien. Vamos a ver a más equipos participantes en embarcación. Aquí el capitán, ¿verdad? Dices que el capitán, ¿verdad? Pero aquí andamos, vamos a hacerle la lucha. A veces acaso nos podemos llevar otra vez, aunque sea ahora a un lugar. El año pasado venimos, nos llevamos primero, segundo y tercer lugar. Y ahora vamos a ver cómo le hacemos, a ver cómo nos toca ahora. ¿Qué tal está la pesca? Pues está buena, nomás que lamentablemente se nos murió todo el camarón, ¿verdad? Pero ahorita ya vamos a conseguir y si no vamos a comprar más ahorita a volar. Y este joven matrimonio también se hace presente en la pesca Tamaulipas. Procedentes de Ciudad Victoria vinieron a participar en este torneo. Y es la dama la que tiene mejor suerte de pesca. Muy bien, muy bien, muy bien. Sienten los salóncitos, no están muy fuertes, pero... Esta es la parte que más me gusta. Rautito, me hace jatita y se sienta el último salón. Y viene, y viene. Otra coordina. Chihuahua, hombre, cómo no fue trucha. ¿Qué te estoy diciendo? Y además en lo que llevas aquí ya va a traerse y yo no puedo. Bueno, ya se me gustó. Ah, está muy bueno, eh. ¿Cuántos lleva la señora en el rato que llevan aquí? Y aquí son cuatro o cinco. ¿Dónde estarás tu gente? Ahí está. ¿Puedo combinar? Sí, bueno, ahorita que ya me la voy a poner hasta la perna. Joel Arellano nuevamente ahora con mejores ejemplares de trucha. Llevamos unas diez truchas de buen tamaño. Está viendo algo de pesca. Está todo muy tranquilo. Y está viendo algo de pesca ahorita. Los bellísimos manglares de la laguna son zona protegida y patrimonio de los tamaulipecos. Nos encontramos con este equipo que logró capturar sin querer esta bellísima tortuga lora para poder liberarla posteriormente. Este, ya le hicimos una pequeña operación ahí, leve. La vamos a liberar. Sana y salva la bellísima tortuga fue liberada por este equipo de padre e hijo. Y estamos con el equipo de José Luis García y María Estela de García en La Pesca Tamaulipas. Un gran equipo entusiasta que ha visitado la pesca por los últimos años y que ahora participan en el torneo. Aquí María Estela en Acción de Pesca. Una linda curvina, lástima que no participe en el torneo, ya que en embarcación se premia solamente a la trucha. No puedo, papacito, no puedo. No puedo. Bien, café, curvina. Curvinón. Curvinón. Buena, buena. No, lástima que no fue trucha. María Estela celebra jubilosamente. Aquí nos muestra el ejemplar de curvina de muy buen tamaño. Aquí María Estela peleando ahora lo que parece ser una excelente trucha. Este equipo ha tenido muy buenos ejemplares en este primer día del torneo. Ella celebra junto con su pareja. Muy buen ejemplar para este equipo procedente de la frontera chica. Y en la categoría de embarcación, todos los equipos tuvieron acción de pesca. Bien rico, bien padre. Este, mucha emoción. Y, pues claro, dolorida porque estaba muy fuerte y muy grande, pero estamos bien felices. Y a ver cómo nos da mañana si Dios quiere. Ya tenemos parte de este día también. O sea, lo que Dios quiera. Es una de ustedes y una del señor, ¿no? Sí. La mía es la más grande. La mía es la más grande. Y la de él le sigue. Y de la curvina, pero pues la curvina ahora no. Pues yo tengo dos. A él tiene dos. Pero todo muy bonito. Ahorita vimos a nuestros compañeros que están trabajando con los pescadores que vienen al torneo. Nosotros trabajamos con diferentes hoteles. Los invitamos a la pesca. Les damos un servicio certificado, especializado. Todos los guías. Aquí trabajamos en diferentes hoteles. Y que aquí los esperamos. La pesca Tamaulipas. Regresamos con más del tercer torneo internacional de la pesca 2015. Bueno, vamos a platicar un poco de la técnica de pesca en lo que se llama la técnica playera. Hay dos escuelas de pensamiento. Una con equipo ligero como este, ¿verdad? Es una caña de siete pies y medio de acción mediana de la serie Inshore Extreme de Bass Pro Shop. De Offshore Angler. Una caña extraordinaria de una sola pieza. Suficientemente larga como para que me ayude a tener palanca y lanzar. Un carrete spinning también de la marca Offshore. Modelo Fragata. Este es un excelente carrete que recoge más de seis vueltas por uno. Y lo tengo con una línea trenzada de 30 libras. También marca Bass Pro Shop. Extraordinaria línea. Y al final de cuentas le pongo un líder playero. Que es un líder de acero. Que tiene unas cuentitas anaranjadas para que le llame la atención a los pescados. Y tiene dos sublíderes, vamos a llamarlo así, a las que les pongo un anzuelo. Cada uno tiene un anzuelo. Tipo garra de águila. Uno más grande que el otro, como se pueden dar cuenta. Porque pongo una carnada más grande en un anzuelo que en el otro. Y al final le pongo un peso. En esta ocasión traigo dos onzas separadas. Una o dos onzas, ¿verdad? Obviamente va a moverse con la corriente esta terminación. Y yo tengo que ir caminando junto con la línea para que no me la aviente a su orilla. Si me quedo parado, la corriente me la avientará a la orilla. Pero si me voy caminando con ella, no va a haber problema. ¿Cómo le pongo el camarón? Esta carnada que estamos utilizando es camarón. Un camarón crudo con cabeza. Que aquí en la pesca se lo venden. Introduzco por la cabeza el anzuelo. Y lo sigo corriendo por todo el cuerpo. ¿Verdad? Y así queda. También lo puede hacer al revés. Puede empezar por la cola y terminar el anzuelo en la cabeza. A mí no me gusta así. Porque la cabeza es muy frágil del camarón. E inmediatamente se cae. ¿Verdad? Y al caerse la cabeza, el anzuelo quede expuesto. Y a lo mejor puede hacer en un agua tan clara como la que tenemos. Puede hacer que la trucha, la curvina, el robalo no quieran comer. Obviamente con este equipo también puedo quitarle todo esto que es la carnada muerta. Y ponerle un señuelo de plástico y castear. Denme un segundo. ¿Con qué casteamos? Con un plástico. Los venden por separado. Este es un jig. Una cabeza con un anzuelo. Media onza de plomo. Lo meto por la parte frontal. Lo corro. Lo sigo corriendo. El secreto es sacarlo por la panza. Por la mera mitad de la panza del plástico. Corremos el plástico. Y aquí nos queda. Y este simplemente hay que castearlo. Recogerlo despacio a diferentes velocidades. Levantarlo. Dejarlo caer. Y viene la trucha y come. Otra forma es con cañas más grandes. Vean ustedes esta caña. También marca VASPRO SHOP. Extraordinaria. Una caña enorme. Y obviamente nos va a poder lanzar y catapultar la carnada. Que viene también con un líder exactamente igual al otro. Pero al final tiene una plomada de 6 onzas, de 4 onzas. ¿Verdad? Y esta al caer en la arena se amarra. Y entonces usted puede atirantar su línea. Recoger la línea. ¿Verdad? Y hacer. Dejar la caña en un portacañas. Y que se quede la caña esperando a que pase el animal y coma. Son las técnicas. Vámonos a ver a esta familia que está pescando aquí. Vamos a preguntarles cómo van. Muy buenos días. Estamos en el poblado La Pesca. Venimos al tercer torneo. De curvinas y especies varias. Venimos en familia. Mi nombre es Cintia García Velázquez. Venimos con mis niñas. Mi esposo. El señor Ismael García Vargas. Mejor conocido como el tigre. Mi hija acaba de sacar esta especie. Es un pampanito de 400 gramos. Los invitamos. Es un deporte muy bonito. Y convivimos en familia. Y gracias a cocaña. Nosotros venimos de aquí de Soto La Marina. Aquí trabajamos. Aquí radicamos. Y estamos participando en el torneo de curvina. Apenas va empezando el torneo. Así que esperamos seguir sacando buenos animalitos. Los invitamos a que vengan, a que asistan. Y apenas va empezando esto. Es muy temprano. Nos queda todo este mediodía, toda la tarde y el día de mañana. Para seguir sacando curvinas. Buenos días. Mi nombre es Juan Miguel Martínez. Vengo de Ciudad Madero. Soy del club de pesca de Ciudad Madero. Aquí estamos divirtiéndonos en el tercer torneo internacional. Aquí de pesca realizado aquí por Caña y Carrete en la pesca sobre la marina. Estoy tirando con posta de churrita. Y pues vengo acompañado de mi familia. Y estoy utilizando un líder de monofilamento y plomada de araña. Para aquí a ver qué capturas buenas salen. Como siempre aquí en esta playa. Y pues aquí estamos representando al grupo, al club. Igual es igual y no de Ciudad Madero. Como todos los años. Bueno, vamos a realizar el tiro y a ver qué sale. Seguimos con más participantes del club de pesca. Igual sí, igual no de Ciudad Madero, Tamaulipas. Como ustedes ven, la participación de la mujer se ha incrementado aquí en los torneos. Y bueno, ya participamos así en familia, a gusto. Y bueno, tratamos de ingresar lo que nos gusta y en compañía de la familia. Y recuerda a tus amigos de Igual y Ci, Igual y No, aquí presenten los torneos. Bueno, aquí vamos a sacar la caña para revisar si aún tenemos carnada en los anzuelos. Y si no, para posteriormente hacer el cambio. Ok, mira. Vamos a colocar nuevamente la carnada. Este... Igual y para ahorita, posiblemente hacer otro tiro. Otro tiro y tratar de hacer una buena captura. Todo por... Está bien, amor. Dale, dale, dale. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Ya se cansó! ¡Eso! Dale, 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 dale. ¿Ya te cansaste o qué? Ahí viene, amor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Viene, viene, viene! Dale, 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 dale. Vamos, ahí viene el asociado, no es ahumado. Nueva integrante. Nueva integrante del club de pesca. Igual es Igual y No, de Ciudad Madero. Aquí participando. Es su primer año. Realizar una captura de una mantarraya que se tendrá que liberar porque es especie protegida. Vamos. Pues procedemos a la liberación aquí con unos amigos igual del grupo de pesca y pues a soltarla porque no entra en la tabla. Pero seguiremos aquí intentando y buscando una buena captura. Dejamos a los miembros del club igual sí, igual no de Ciudad Madero, Tamaulipas para irnos rápidamente hasta la ribera del río para ver cómo les está yendo a los equipos que están participando en embarcación y que llevan los bellísimos ejemplares de trucha a registrar. Todos los equipos tuvieron una pesca muy fructífera donde se reportaron importantes capturas. Diversos clubes de pesca nos visitaron en el torneo, como este equipo procedente de Santiago Nuevo León, SASS Culebra. ¡Hola! ¡SASS Culebra! ¡SASS Culebra! ¡SASS Culebra! ¡SASS Culebra! ¡SASS Culebra! Señores y todos, les recomendamos venir a la pesca cuando tengan oportunidad, que quieran divertirse y pescar porque aquí se llama la pesca porque es un lugar donde en realidad hay mucho que pescar. Tenemos 14 años. Tenemos 14 años de venir aquí y es un lugar paradisíaco, hermoso, donde pueden venir a disfrutar de torneo siempre, que organiza caña y carrete, aquí con el señor Joel Arellano. Bastante pesca, si viene usted aquí en un día, bueno, puede pescar usted 50, 60 animales o más. Si es muy bueno, pues puede sacar hasta más, porque aquí siempre, por eso se llama la pesca, hay mucho que pescar. Mi nombre es Esteban López Rodríguez y venimos de Victoria. Mi nombre es Esteban López Silva y venimos de Ciudad Victoria de Tamaulipas. ¿Cómo les fue? Muy bien, gracias a Dios, pues sacando estas curvinas para el torneo en el cual pues me encuentro ahí entre los primeros 5 lugares ahí con esta curvinota. Estas son dos curvinas, una de uno, un kilo 50 gramos, yo te di un kilo, a ver si se alcanza algo. Un saludo a toda la gente y pescadores, anímense a venir a la pesca Tamaulipas, Soto La Marina, torneo de caña y carrete. Nosotros regresamos con más acciones de pesca a los torneos de México. Bueno, ya vieron las técnicas que utilizamos tanto con señuelos de plástico artificiales como con carnada muerta. ¿Por qué no vemos un poco de esas técnicas, cómo las utilizamos y cómo pescamos truchas, curvinas, robalos con este tipo de arreglos y de presentaciones? Vamos a ver esto. Están puestos los animales, puestos. Estamos de regreso aquí en su programa con caña y carrete. Una trucha más. Se fue ahí, se fue ahí. Bueno, como quiera le iba a dejar ir, así que... Sí, ya la siguiente, la siguiente que quieras tú te la llevas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la otra, doblete, doblete. Órale. Ahí están las truchas. Ahí están las truchas, qué maravilla. Ya nomás cómo saca línea esta trucha, qué bárbaro, qué bárbaro, ahí están jalando, ahí están jalando las truchas, bien puestas, y aquí estoy yo con la mía, si no están ustedes aquí en Tamaulipas, en estos momentos, se están perdiendo de una pesca fabulosa. Vean ustedes, ahí están las truchas, ven acá hijita, vean qué buenos tamaños también, qué hermosas truchas, estamos en Tamaulipas en la pesca, pescando con los amigos, haciendo recuerdos y haciendo vida. Ahí está, está muy buena, está muy buena, muy buena, nada más cómo jala, qué bruto, puede ser robalo, puede ser, puede ser, no sé, vamos a ver, yo creo que es trucha, pero muy buena, muy buena, qué bárbaro, cómo cabecea. Ven para acá chiquito, qué buena forma de terminar el día con un piquete de estos, qué buen pleito, qué buen pleito. Aquí viene ya, vean nada más cómo jala. No alcanzo a ver qué es, porque está muy revuelta el agua, parece ser que es una trucha. Es una trucha de muy buen tamaño, ya le vi las pintas. Ya no saben ustedes, qué truchonón. Qué bárbaro, qué lindo animal. Vean ustedes nada más qué hermosura de trucha. Déjenme limpiárselas para ustedes. Qué hermosura. Vean cómo tiene este ojo, lo tiene ciego. Y aún así está muy bien alimentada, perfecta, perfectamente bien alimentada, así que va para el agua. Aquí se las vamos a dejar. Regresamos a la recta final del programa. Buenos días, mi nombre es Gabriel de León, Rangel. Estamos aquí en el tercer torneo internacional de curvina de Concaña y Carrete, aquí en la pesca Tamaulipas. Mi club es yipeando, cazando y pescando en Tamaulipas. Sacamos un ejemplar de curvina de un kilo cien gramos. Nos venimos a registrarlo en mi vehículo, en la moto, en la cuatrimoto. Y estamos aquí con la gente de la organización del torneo, donde estamos en las básculas. Y pues a seguirle, porque el torneo está excelente. Buenos días, amigos. Estamos en el tercer torneo internacional de pesca, de la pesca Tamaulipas, en especies varias. Acabamos de registrar la primera captura, que es un ratón de aproximadamente 300 gramos. Y los invitamos a participar en estos eventos, en un ambiente muy seguro y muy familiar. Bienvenidos a la pesca Tamaulipas. Y gracias a nuestro amigo Pedro Sos, quien nos ha hecho el favor de invitarnos y de participar en este evento. Somos el equipo de Santiago de Nuevo León. Y estamos presentes, participando en este excelente tercer torneo internacional de especies varias de la pesca Tamaulipas, organizado por el gran amigo Pedro Sos. Muchas gracias. Si no está aquí, se lo perdió. Gracias, Pedro. Gracias, Darío. Muy amable. A ver, dos fuertes. Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Zurita. Mi hija Valeria, mi hijo Ricardo. ¿De dónde viene? Venimos de Ciudad Victoria, al concurso, tercer torneo internacional de pesca. Sacamos dos caballitos en una sola caña. El que se me registró fue el de 900 gramos. El otro, pues de hecho, queda afuera. Los invitamos a que sigan participando. Se va a poner buena la pesca. Buenos días, mi nombre es... Soy la leticia Yáñez Berrones y vengo a presentar un caballito. Este es nuestro tercer año en Concaña y Carrete. Estamos muy contentos de estar otra vez con Concaña y Carrete en nuestro tercer año participando. Los invitamos a que asistan con nosotros. Es un ambiente 100% familiar. Aquí con los amigos de siempre. Aquí con los amigos de siempre. Anfitriones, ellos, organizadores. Tengo aproximadamente unos 35 años de venir a todos los torneos que se hace Club de Tiro, Caza y Pesca de Atamatán. Y a este torneo en particular, tres años, es el tercer torneo. A todos he venido. Hemos venido. Hemos sacado muy buenos animales en el tiempo que tenemos de venir a pescar. Y es un orgullo muy bonito de venir a esta pesca. Se sienta uno muy confortado con este ambiente que se vive aquí en la pesca. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Aldo. Vengo de Ciudad Victoria. Estamos tirando aquí con un lidercito con camarón y churra. Y mire, parece que le dieron un buen mordisco a la carnada. Vamos a seguir intentando aquí a ver si hay suerte. Buenos días. Nosotros somos la familia Ortega Padilla y estamos aquí en el torneo de pesca. La verdad, esto es muy divertido. Ayer sacamos unas curvinas de, pues no a buen tamaño, pero hubo una que sí, ¿de cuánto fue? 700. De 700. La fuimos a registrar y vamos a ver cómo nos va. Pues invitamos a la gente a que se anime a venir a pescar, porque el ambiente es muy bueno. Aquí convivimos con la familia, muy divertido. Mi nombre es Leonardo González Vega. Vengo con mi hija Dulce Graciela González Sánchez al torneo que nos invitaron nuestros amigos de la pesca Tamaulipas. El torneo se ve muy bien. Venimos a divertirnos en familia, ya que es un deporte familiar en el cual tratamos de alejar a los muchachos de las drogas. Mejor que se ganchen con la pesca. Como nos dice nuestro amigo Surz, sí, gánchate con la pesca, no con las drogas. Vamos instalándonos ahorita, vamos a ver qué nos depara la suerte. Tenemos que sacar un animalito de buen quilaje. Buenos días, venimos de Ciudad Victoria. Somos la familia Bermúdez. Y venimos aquí a participar en el torneo de pesca de caña y carrete. ¿Cómo les fue ayer? Pues no tan bien, había poca salida de animales. Pues estamos saliendo como quiera al pasito, pero está saliendo algo de animal más que ayer. Muy bien, muy bien. Nos han atendido excelentemente bien. Los pies están muy accesibles. La gente se ha portado excelentemente bien. Pues los invitamos a acudir a estos lugares turísticos que tiene nuestro estado. Regresamos a la recta final del programa. Y los grandes ganadores del tercer torneo internacional La Pesca 2015 fueron. En la categoría de playa, el tercer lugar fue para Gonzalo Rojón. Con una curvina de 1.800.000 gramos. En segundo lugar y primer lugar como dama mejor clasificada, Alma Llano. Con un bule de 10.400.000 gramos. Y en primerísimo lugar con un bule de 12.300.000 gramos, Carlos Guillén. En la categoría de embarcación, en tercer lugar con 5.655.000 gramos, el equipo de Eduardo Alaniz Alvarado. En segundo lugar con 7.450.000 gramos, el equipo de José Luis García García. Y en primerísimo lugar fue para Joel Arellano Jr. Con un acumulado de 9.727.000 gramos. ¡Felicidades campeones! Aquí estamos en el tercer torneo de Concaña y Carreta en la Pesca Tamaulipas. El equipo de Yipeando, Cazando y Pescando en Tamaulipas tuvo dos lugares. El tercer lugar de Pesca a Pie y mi compadre Gonzalo Rojón, que fue el que lo sacó. Mi compadre, tercer lugar. Y el quinceavo con un salgo de 1.300. Venimos de Ciudad Victoria, estamos muy contentos, la pasamos muy bien y esperamos venir el próximo año. Nosotros nos vemos la próxima semana en una aventura más de pesca. Al primer programa de torneos de pesca en México. Los torneos de México por Concaña y Carrete. Hasta la próxima y recuerda, únete a la conservación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!